muy buenas todos gente que tal están aquí estamos de regreso una vez más en brawl stars y bueno en esta ocasión vengo por aquí a probar a mi poderosa pam que me tocó en mi vídeo pasado que si no lo han visto la verdad se lo recomiendo que lo vean porque bueno tuvimos de todo no tuve ahí una apertura bastante guapa de cofrecitos y también pues jugué unas cuantas partidas con mis compañeros del club que también estuvieron bastante guapas no y bueno me tocó pam en el vídeo pasado ya les hice spoiler si no lo habían visto pues discúlpenme y espero que de todas maneras aún así lo vean porque yo creo que no tiene pérdida ese vídeo no pero hoy me encuentro con que bueno tenemos como otra medio actualización aquí en el juego o no sé si llamarla actualización pero el caso es que cambió aquí la apariencia del juego tenemos ahora un fondo entre rosita como fuchsia se ve bastante un poquito raro es sinceramente ya había acostumbrado a que fuera el fondo azulito pero bueno ya tenían que cambiar un poquito aquí no y pues en este caso tenemos como un cerdito de fondo de pantalla no me parece que es como un cerdito lo que hay aquí en el papel tapiz bueno no importa el caso es que tenemos nuevas cositas por aquí en la tienda cosas que la verdad pues están interesantes cuanto menos no en este caso lote de año nuevo lunar de hecho pues esto hace alusión no al año del cerdo me parece año nuevo lunar ni idea bueno el caso es que tenemos esta oferta por 199 pesos mexicanos que la verdad está un poquito cara yo con esos 199 pesos mejor me compro no sé otra cosita digamos en free fire me puedo comprar la esa tarjetita mensual de diamantes que creo que sale más rentable creo que por 155 bueno aquí haciéndole spam a free fire que de todas maneras lo sigo jugando gente por si ustedes piensan que no pues de vez en cuando me paso por ahí en free fire ahí a jugar a echar unas cuantas partiditas y bueno a ver también tenemos por aquí unas skins bastante guapas miren nada más darryl que de hecho me han dicho que darryl ahorita está más potente que nunca que lo mejoraron un poquito pero que ese poquito se nota bastante así que bueno tal vez lo pruebe más adelante también tenemos por aquí este skin de de cole que se ve bastante raro no guarda imperial estaba bastante gracioso bueno este el negrito bailarín este es un crack siempre le sacan muy buenas skins al negrito bailarín o es idea mía creo que si no a brock brock danzante siempre se me olvida su nombre por cierto bueno es brock brock danzante y bueno pues ya vieron es un negrito bailarín tal cual y bueno este tiene ahí su lanzamisiles ahora con forma de dragón tiene también su traje chino se ve muy genial esta skin creo que es la que más me gustó y si yo tuviera para gastar 150 gemas así porque sí porque me sobran pues yo creo que me compraría este skin no de este brock también tenemos pues como les digo la de darryl que la de darryl no me gusta para nada y tampoco la de guarda imperial como que tampoco me llama la atención no así que bueno eso es lo que tenemos ahorita por el año nuevo lunar y pues no sé qué otras cosas nos deparará aquí el juego algún evento algo así al respecto del año nuevo lunar no estaría nada mal pero bueno no importa ya dejo de liarme por aquí con tanto bla 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 vamos a probar a nuestra nueva brawler que en este caso sería pam y la tengo en fuerza 1 la tengo a nivel 1 y voy a probarla pero la voy a probar yo solo ahorita no voy a aceptar solicitudes de de compañeros del equipo uy qué pasó aquí que no la puse este no voy a aceptar solicitudes de compañeros del equipo porque quiero que empareje con personas de nivel 1 que esto suele pasar mucho cuando tú apenitas tienes un brawler con cero copas nivel 1 pues te empareja con otras personas que también son nivel 1 con sus brawlers así que quiero que sea algo parejo no porque no sé jugar con esta cómo se llama pam este tengo 160 fichas antes daban 200 fichas para reclamar o es idea mía que ahorita subieron hasta 200 fichas y antes solamente eran 100 no lo recuerdo gente fue en serio no lo recuerdo bueno creo que ahora sí duplicaron esto no venga vamos a jugar atrapajemas porque tengo que conseguir también la ficha estelar pero creo que sí hablando de eventos creo que este sería un evento de duplicar pues las fichas y pues ahora podemos conseguir en vez de 100 vamos a poder conseguir hasta 200 lo cual viene súper bien y pues es la primera vez que voy a jugar con pam nunca he jugado con ella así que no me lo tomen a mal si soy un bastante malo de todas maneras ya saben que yo soy bastante malo en este juego así que bueno ahí está nos llevamos pues unas cuantas una gemita dos gemitas tres gemitas y tenemos a pam y somos súper felices seguramente la gente está esperando bueno este debe de ser un crack con pam debe de pues reventar bastante bueno bueno está bastante guapa pam miren nada más lo que destroza y eso que no es una brawler de ataque por así decirlo no sino que más que nada es de defensa y de todas maneras hace mucho daño a ver aquí había alguien no aquí no hay nada no sé qué cosas dices bueno ya está justamente lo pongo para que me lo destrocen eh bueno pues qué quieres que te diga bueno pues aquí me curo aquí no hay ningún problema bueno no había problema hasta que uy 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 hasta que este tipo este tipo es un súper crack eh llevo siete gemas no sé ni de dónde la saqué dónde me robé estas siete gemas ni idea pero ya está ya le hicimos gg well play aquí simplemente nos vamos haciendo fuertes aquí voy a soltar mi curación y ya está aquí todos aquí todos conmigo todos conmigo amigos todos conmigo bueno ya me acaban de destrozar mi curación ah bueno ya se acabaron de llevar nuestras gemas eso si no me gusta nada eh a ver vamos a poquear este solso ahí está se va a su casa más rápido que rapidín ya vieron bueno no me las llevé las gemas es que soy tonto es que soy recontra tonto no me llevé las gemas pero por favor compañeros llévenselas no me lo puedo creer no me lo puedo creer esta partida pintaba súper bien pintaba muy muy bien y la acabo de regar a ver me llevo esto me llevo esto tranquilos tranquilos que me lo llevo madre mía antes duraba mucho más su de esta torreta no no puede ser no puede ser llévatelas perfecto bien 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 madre mía primera vez jugando con pam y nos está destrozando un dinamitero que me cae súper mal eh pero súper mal con ganas a ver a ver tranquilos ahorita salen gemas ahorita salen gemas tranquilos ah pues pues parece ser que si tenemos que preocuparnos primera partida con pam y no pudimos hacer la victoria bueno y parece ser que no me emparejó con gente como yo quería o sea no me emparejó con gente de nivel 1 solamente contra ese dinamitero y le salió súper bien eh su primera partida de él fue la mejor la más épica que nunca antes haya tenido pues le salió súper bien eh en serio para mí que esta persona sí sabía jugar más que nada con ese dinamite o sea tal vez lo tenía en otra cuenta y pues yo no yo no sé jugar con pam mi torreta se moría súper fácil aquí con este equipo que teníamos en este caso pues nos costó nos costó muchísimo aún así pensé que íbamos a ganar pero no sé la gente no me defendía no ganábamos las gemas y pues me siento muy triste muy triste al respecto bueno entramos y morimos eso es lo mejor del mundo eh entrar y morir de esa manera pues es súper genial más con esta cosa tenemos a piper piper también es una pesada de narices a ver ahí está bueno 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 pues tenemos que aguantar mucho más eh yo creo que mi pam le hace falta más vida eh sinceramente porque yo he visto que otras pam aguantan un montón y la mía pues no aguanta nada a ver ¿había alguien ahí? pues no lo sé pero en serio no aguanto nada y eso que tengo un montón de vida según ahí está voy a poner la curación aquí sea lo que Dios quiera a ver ¿qué me acaba de pegar aquí? bueno siempre simplemente quédate aquí atargeteando Makoto y ya está ahí está perfecto perfecto bueno tenemos aquí ahora sí súper bien cuidado el centro ¿no? creo que no se me van a quejar nadie nadie se me va a quejar aquí con esto tranquilos tranquilos que tenemos las gemas las tenemos las estoy cuidando yo yo las cuido gente tranquilos a ver ahí está ahí se va a su casa bueno perfecto pues yo no sé creo que nos fue bastante bien esta partida y bueno segunda partida ganada muy bien aquí con mi pam primera vez que me llevo una victoria con ella y pues más o menos ya sé cómo se juega eh a ver compañero no te quiero aceptar ahorita discúlpenme ahorita no los voy a aceptar voy a jugar simplemente yo aquí para que me pareje con gente que bueno pues sea un poquito mala vamos a jugar ahora atraco con ella a ver qué tan buena es Pam en atraco a ver venga vamos a ver a ver qué tal se nos da en en atraco con la gordis a ver si es buena y pues a ver nos tocó de compañero Rubén y también un Frank bueno somos un equipo potente eh de brawlers un poquito extraños ¿no? creo yo yo diría a ver ahí está se va a su casa y yo pues muy feliz aquí reventamos la caja ¿no? ahí súper felices reventamos pim pam pim pum bueno pues ni tan mal eh ni tan mal y bueno este dinamitero es un poquito tonto al parecer uy 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 cómo nos están poniendo nos están poniendo finísimos ¿no? lo que sigue a ver tengo que venir para acá sí o sí son puros que lanzan cosas a distancia madre mía qué buen equipo eh pues para atraco viene súper bien ahí está se fue a su casa este sonso a ver de nuevo de nuevo esta cosa eh no puede ser es que nos da súper bien bueno no lo cargamos aunque miren llega el negrito bailarín y nos destroza tal cual madre mía Willy madre mía tenemos 67% del enemigo y bueno 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 qué daño nos están haciendo gente a ver ahí les dejo esto esta curación ahí madre mía no puede ser que no lo mate bueno es que soy nivel 1 también bien lo tenemos que tener en cuenta nos están haciendo puré nos están haciendo polvo sinceramente a ver voy a soltar esto por aquí y no podemos llegar eh no llegamos no podemos hacer mucho eh 24 contra 23 24 contra 23 piper por favor todos confiamos en ti o quién es este ah es el dinamitero bueno lo que sea ahí está bueno no puedo hacer mucho este sonso tampoco puede hacer mucho ahí está se va a su casa a ver ahí está le pegamos aquí le pegamos acá pim pam pim pum ahí está le hacemos bastante daño perfecto bueno bueno 2% contra 0% esto fue simplemente porque nos vinimos a la carga madre mía qué buen equipo tenían ellos solamente para reventar o sea creo que este mapa era perfecto para solamente lanzadores madre mía creo que quedaba súper bien eh sí 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 bueno pues ganamos la tercera partida aquí con pam la tercera partida que jugamos llevamos dos victorias seguidas así que ni tan mal bueno sac por favor eh ahorita espérame tantito en lo que pues seguimos mejorando con nuestra pam no a ver nos llevamos la ficha estelar y vamos a ver otro modo de juego vamos a jugar ahora balón brawl balón brawl con pam creo que no es muy buena eh sinceramente a ver tenemos a la gordita que a lo mejor no sirve no lo sé yo creo que no eh sinceramente y aparte que está a nivel 1 así que aparte que este mapa no se presta no se presta prácticamente nada bueno me lo acabo de cargar ahí está me cargo un poquito también este sonso voy a poner la curación aquí porque qué más da a ver me quiero curar aquí bueno nadie me deja mi curación en paz eh nadie me la deja a ver quién lleva el balón ah perfecto nuestro compañero muy bien muy bien compañero muy bien a ver curación de nuevo a ver qué le pasa a este sonso a ver qué le pasa en la cara uff ahora la llevo yo ahora la llevo yo bien por favor quítenmelos quítenmelos de encima y aquí hacemos destrozos eh no podemos no podemos no se puede bueno aún así hice bastante daño por favor qué asco eh qué asco bueno estamos bastante bien aquí con pan probándola creo que se nos está dando muy bien adiós a su casa este sonso este barril o como se llame ahí está les hacemos bastante daño uff bueno el incremento de daño que le hicieron a Bo también se nota un montón al parecer no puede ser aquí el lagazo justamente este lagazo qué este lagazo qué doctor García este lagazo qué bueno 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 ahí está se va a su casa voy a soltar esto por aquí bueno 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 pues parece ser que no que nada más no no logramos llegar me acabo de comer dos dinamitas de las buenas de las ricas de las ricolinas y bueno pues parece ser que no llegamos al final eh no vamos a llegar pues ahí está pam es genial eh pam mantiene a raya a todos ahí con sus disparitos otra vez las banditas es que si nos logran matar a todos a los tres esto va a ser grave a ver pues nada gol de oro gol de oro qué quieres que te diga pues creo que lo estamos haciendo muy bien aunque tampoco pa tanto ahora aquí voy a soltar esto no puede ser va a ser gol ¿verdad? ¿quién lleva el balón? no puede ser este lagazo no es ni medio normal eh qué asco con el lag qué asco con el lag bueno esto más que nada es por el servidor sinceramente en otros juegos no tengo nada de lag por ejemplo en Free Fire muy rara vez tengo un bajón un lagazo y otra vez vuelvo a mencionar a Free Fire por ejemplo también en Fortnite que hace mucho que lo jugué tampoco tenía para nada lag y en cambio llegamos por aquí y de repentito algún lagazo un error de Wi-Fi este error me acaba de costar la partida prácticamente eh sí 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 porque lo estábamos haciendo súper genial aunque tampoco sé si mi equipo era lo más indicado para este modo de juego teníamos un dinamitero que el dinamitero creo que no venía para nada bien por aquí y pues Pam tampoco siento que sea de mucha ayuda aunque sí a la vez sí porque bueno Pam mantiene a raya un poquito aquí a todos con su disparo es en Sprite es como el de poco y más aparte como que dispara más ¿no? no lo sé es la sensación que me da a mí y bueno de hecho voy a quedar a defender ¿cómo se quedan? así de arriesgadote soy voy a quedarme a defender ahí está bueno, bueno, bueno ¿cómo nos quedamos a defender? bueno, ¿cómo me acaban de snipear? ¿vieron? todos los golpes me los llevé yo de Piper soy un crack eh estaban en rebaja y me los llevé todos ¿vieron? madre mía Willy a ver voy a soltar esto por aquí a ver, ahí está se va a su casa a ver, ya tengo otra torreta por aquí lista perfecto perfecto bueno, bueno mientras ellos están por aquí distrayéndose nosotros ya notamos un gol lo cual viene súper bien y a ver no puedo cancelar el disparo me hubiese gustado cancelarlo eh perfecto, perfecto ¿quién tiene el balón? no lo sé Rick ahí está el balón el balón está escondido el balón que alguien se lo lleve por favor ahí está bueno, me acaba de dar súper bien nuestro spike no sé qué está haciendo eh sinceramente nuestro spike quiere perder creo no puede ser en serio este spike creo que no está con nosotros eh a ver el oso el oso está por aquí el oso gominola me llamaban otro oso madre mía Willy bueno pues ni tan mal eh ese oso estuvo súper bien ahora sí spike ahora sí venga spike tú puedes spike eres el mejor ni siquiera estaba viendo todo lo que nos pasaba pero creo que nos estaban destrozando completamente así que bueno ahora ahí se lo lleva de gratis me encanta me encanta esto otra vez el oso gominola no puede ser bueno el oso ni siquiera es mucho problema eh el oso hasta ahí le puse la curación pero no le ayudó de mucho creo que para eso prefiero a poco poco aquí es de más de más ayuda me acabo de llevar el balón súper mal a ver oso gominola oso gominola a ver voy a poner la curación aquí ganamos perfecto bueno ni tan mal ganamos solamente con un gol de diferencia me llevé el estelar cosa que no había pasado hasta ahorita en esta partida en este videíto y bueno pues creo que más o menos estamos controlando a Pame casi casi ni morimos eso estuvo súper bien eh a ver venga pues vamos a jugar otra partidita más ahora en atrapajemas porque creo que es el modo de juego que mejor se le da a Pam y pues ya con eso terminamos este video no probando a Pam creo que esta es la vez que la primera vez que pruebo a un brawler y se nos da también no si 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 creo que otras veces ha ido peor bueno si esta es de las mejores veces Makoto ya quisiera no 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 Why do I feel like I linger Linger between the words To say To say the words to remember Now we're here To take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything And lose it all Lose it all Lose it all Feel it in your arms Feel it in your legs Feel it on your fingertips I feel it in your head Let your body go Let your body go Let your body go I'm moved to the river Yeah Now we won't go back home today Until the very last hour We still got a few more days To slay It's gonna get so much louder Now we're here To take control Over your body And over your soul We're gonna take back everything And lose it all Lose it all We're losing it all Feel it in your arms Feel it in your legs Feel it on your fingertips And feel it in your head Just let your body go Just let your body go Just let your body go And we're losing it all And well gente Me acabo de dar cuenta Que la última parte De este video Pues no se si se haya grabado Porque bueno Me acabo de quedar sin espacio Por aquí para grabar Ya acabo de limpiar aquí Mis archivos Ya acabo de borrar unas cosas Así que puedo continuar grabando Pero bueno No se que tan bien Haya quedado Esa última parte O donde se corto Pero pues Son cosas que pasan por aquí Madre mía En serio Justamente estaba pensando En borrar archivos Porque dije Ya no me va a alcanzar El espacio Pero yo dije Si me alcanza Vamos a grabar otro video Por lo menos de Brawl Stars Y bueno Me pasa esto Madre mía Y creo que habían quedado Partidas muy buenas Las últimas que hice Pero bueno pues Vamos a jugar la última Tengo ahora 1528 copas Por así decirlo Que bueno No se con cuantas Habré empezado este video Pero vamos a utilizar Estos puntos precisamente Para Pam Como se quedan Lo acabo de pensar Y pues Se los voy a dar Vale Ahí esta Pam los recibirá Y pues también Vamos a reclamar Estas 50 moneditas Y otros puntos más Para Pam ¿Verdad? Porque se lo merece Ahí esta Pam Y ahora si Más chetada nuestra Pam Pues se va a notar mucho ¿No? A ver vamos a subirla Ahora de nivel De fuerza Ahí esta La subimos otra vez Y una vez más Ahí esta Tiene fuerza De nivel 4 ¿Verdad? Bueno pues Vamos a jugar Una última partida Y bueno pues Vamos a ver Con quien nos toca En esta ocasión Nos toca con una Penny Y también una Osita Bueno pues Espero que esta partida Sea la definitiva Y que ahora no pase Nada extraño Así que bueno Ahí les va esto Ahí les disparo un poquito Creo yo Pim pam Pim pum Ahí esta Bueno pues Ni tan mal Ahí esta un poquito De daño para el Negrito Bailarín Me llevo también Un poquito de esto Uff Perfecto Perfecto Nos cargamos Nos cargamos A esa cosa Negrito Bailarín Muérete No 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 se murió Es un pesado El Negrito Bailarín Ahí esta Se acaba de morir Bueno aquí esta Mortis Mortis tocando la moral Pero bueno No sabe que aquí No puede venir A hacernos eso A nosotros No a nosotros No 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 puede A ver Estamos bastante bien Aquí en el medio Controlando al parecer Bueno Como controlamos Justamente me quedé Sin disparos ¿O qué pasa? A ver Ahí esta Esta osita Adiós No puede ser No me muevo bien Bueno Me esta costando maniobrar Tengo que salirme De aquí de en medio Y eso no me gusta nada Se supone que yo tengo Que estar dominando El medio Si soy una Pam Soy una Gordis Que ahorita tenemos Que estar dominando Por aquí No puede ser Justamente Justamente Y se los van a llevar ¿Verdad? Madre mía Willy Qué buena jugada Acaba de ser este negrito La jugada de su vida Creo yo Pero bueno No se preocupen No se preocupen Que nuestro equipo Es bastante bueno Es bastante sólido Y si falto yo Aquí hay alguien más Para ayudarnos Una osita Perfecto La osita Es una crack Ahí está Bueno Qué partida Acabamos de hacer Creo que ahorita Lo hicimos bastante bien Pero esta osa Se lleva sin duda El estelar ¿Vieron cómo Logró ahorita Cuando nosotros Teníamos todas las gemas Ya creíamos Que ya estaba Ganada la partida Pues de repentito Nos reventaron A nuestra Pam Y la osita Hizo lo imposible Por ir por las gemas Y ya está Con esto Luisma Luisma Eres un crack Y bueno Pues con esto Ahora sí nos despedimos De este video Aquí probando Pam Al igual Creo que probé demasiado Hice bastantes partidas Por aquí Pero bueno No sé Las últimas Si se grabaron O no se grabaron Ahorita lo veré Cuando edite el video Así que bueno Espero que les haya gustado Aquí viéndome Como pruebo a Pam Como les digo Yo no soy ningún experto Aquí de Brawl Stars Y pues simplemente Me gusta pasármela bien Con todos ustedes Espero que les haya gustado Y pues si ustedes No tienen a Pam Más o menos Se pueden hacer una idea De cuando la obtengan Más o menos Así se juega con ella No les estoy diciendo Que les estoy enseñando Ni nada Yo estoy aprendiendo también Así que ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Ah por cierto Antes de despedirme Ya saben Si quieren unirse Al grupo donde estamos Donde podemos jugar Clash Royale Simplemente Chequen el link De aquí abajo De la descripción Y únanse a nuestro grupo De Wii Gamers Y ya está En ese link Los va a llevar Directito al grupo O sea Les va a llevar A la aplicación Para que la descarguen Después de descargarla Se les va a abrir El grupo Y ya está Se pueden unir ahí Con el Papu Makoto Y jugar partiditas Por aquí Así que bueno Ahora sí Nos vemos en el siguiente Chao Ahem